Hola a todos, bienvenidos otra vez a Let's Play Teddy. En el último capítulo, estuvimos en la pirámide y me trajo recuerdos de Pandora, la verdad. Nos quedan unas zonas de los tres primeros engranajes esos, que estaba saliendo de moros hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. Voy a decir así a los salvajes que nos vamos a encontrar con uno de los bosses de... me saldrá el nombre, de la beta, que era una planta. Tengo importancia porque hasta ahora todos eran humanoides, y ese era un nicho muy grande en la beta del juego. No era un humanoide. Ah, no puedo atajar por aquí, tengo que dar toda la vuelta. Aprovechemos para hacer compras, tengo dinero. Tengo mucho dinero. Y debería... craftear cosas. No puedo... no puedo craftear lo que quiero por eso. Los cancels me dan un poco igual y esto también. Voy a intentar hacer uno de estos. A ver si tengo suerte y me da uno de los materiales raros. No. Esa no sirvió de nada. Ah, bueno. No gane la ludopatía, ¿no? Se pueden conseguir materiales raros con esto, ¿no? Lo cual estaría bastante bien. Pero todo para el orbital que necesita 5 de manatita. Y de esas no tengo. Vale, por aquí. 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 El bosque verde. Con sus hongos de rabi-ribi. No parece tan frondoso como lo recordaba. ¿Veis? Chorcios, Drontem. ¿Cómo vas y que puedes ejecutar? Pues soy una bomba cruzada. Durante el combo puedes dejar caer una bomba. Eso suena... muy fuerte, la verdad. Quiero esto. Quiero el chiste de la suerte. Oh, no puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por ahí. Es algo que siento que no me voy a acostumbrar. Voy a tratar mucho de acostumbrarme. Vale, baja. Baja de aquí. Ven, ven. ¡Por favor! Corrado. Viendo como ha ido. No parece tan práctico, pero... No puedo pasar por ahí. Vale, aquí va a haber un secreto. No me fascinéis. Te vi. Pero en un solo semi-solido. no puedes poner bombas. Tú no puedes bajar, pero las bombas sí. Entiendo por qué lo hacen, pero se me hace raro. Al menos tienen el detalle de los destruibles. No hay muchas cosas invisibles. Vamos arriba primero. Copperwood, Terrelix, Merry Village, Glombooty, Anatema. ¿Iremos a Anatema en tren por eso? ¿Es aquí ya? El resto ya es ir a Anatema. Bueno, a lo mejor luego hay una mazmorra entera. Me encantaría hacer como diablos hago el pack que pase adelante. No puedes bajar. Me gusta. No puedes bajar. No puedo bajar. No puedo ir. No puedo. Lo dejo. No puedo bajar. que el juego tenga doblaje? Me parece un acierto. Tienes que hacer el combo entero para poder hacer eso. The Relics, Blamwood y Verdanceles. Vale. Por ahora los proyectiles me parecen bastante débiles. ¿Veis? Aprendí a hacer el frontflip. Vale, ese fue un poco raro porque al final me di la vuelta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me gustaría ir a todos lados, menos a donde sea progreso. Esto es sospechoso. No. Algunos de estos hay, pero no muchos. Y esto nos lleva a un bosque diferente. Bueno. ¿Ya hemos llegado? Hay muchos edificios abandonados, pero no veo a nadie por aquí. Eso parece. Esa ciudad una vez tenía muchos hombres bestia, talentosos y mecánicos. Sin embargo, durante la Guerra de Magitech, las llamas de la guerra se expandieron y engullieron muchos lugares como este. Oh. Cualquier superviviente huyó, para nunca volver. No. 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 ¡No me mientan! ¡No me mientan! ¡Oh! ¡Quitado en medio! ¡No puedo ir por ahí! ¡No puedo ir por ahí! ¡Tú! ¿Qué carajos haces? ¡Dinero! ¡Dame! ¡Cierto! ¡No he comprado! ¡Lo voy a comprar! Creo que lo pienso. La pirámide no me dio ningún power-up. Solo las minas mandaron un power-up. Vale, pues dimos una vuelta en círculo. ¡Ok! Vale, no, démosme de vuelta. Hay dos lugares que estoy viendo. Uno aquí arriba. Ah, no, no es una salida, perfecto. No, por favor. No, no, por favor. Aargh, los cabrones se explotan. Ehh, no esperaba de eso. Cuando no me ves abajo al 100% la recuperación reduce, cuando está encima va más rápido, pero no está mal, porque al 100% igualmente llegan muy rápido, ¿no? Y por ahí no voy a poder irla. Solo me quedan los dos caminos que van hacia la izquierda. Uh oh. Vale, hay algún caramelito por aquí. El camino correcto es por abajo. Oh, cool. Dinero. De modo que el camino de arriba ahí están interconectados también, con lo que no hay beneficio... ¡Ah, mierda! ¡Ja! Parálisis... Salir un camino que es por donde no puedo, mierda... Esto creo que es otro... No, explotan, explotan... ¡Ah! Creía estarlo bastante lejos... ¡Dinero! ¡Otra vez! ¡Dinero! ¡Naja! ¡Dinero!... ¡Nos estamos acercando! La señal indica que está cerca. Más alentante, ¿hay un Magiteb que está metido en algo? ¿Qué tal? Realmente me gustaría saber qué clase de broma de mal gusto. Bromista de mal gusto, creo que esto es divertido. Pero, pero, ¿qué tal? Al menos no parece que lo hayan hecho en ningún daño serio. ¿Es una trampa de qué? ¿Eso es algo que sepas? Ah, se llama Gristrap, el bicho ese. Sí, es un viejo amigo mío. Podríamos salir en Moroz. Él comparte mi impecable gusto por la casa de los waffles de Moroz. De modo que es un buen chico. Supongo que uno podría juzgar de peor manera el carácter de las personas que por su amor a los waffles. ¿Qué? ¿Tevi? ¡Hey Grist! ¿Qué haces aquí? Este no es el lugar para echarse una fiesta. ¿Estamos en este lugar? ¿Estamos en el lugar? ¡Tevi! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto no es la casa de los waffles de Moros? Yo estaba en Moros en Full House Desafortunadamente no, estamos en Relix ¿En Relix? Un momento, se supone que iba a clase de cocina Es que yo... ...en Moros en la escuela Te encontramos atrapado en una trampa electromagnética, diseñada para hacer cortocircuitos a los Magitek ¿Eee? ¿Una trampa electromagnética? Eso explicaría por qué mis recuerdos están borrosos Intenta recordar cosas, te ayudaré De modo que lograste tu trabajo de ser un pasticero Un pasticero en la casa de los waffles de Moros Y vas camino al taller Eso es increíble Solo soy un asistente Pero gracias a tu ayuda que aprendí a hacer waffles Que tu aprobarías ¿Recuerdas ese waffles? Que vi en mis sueños hace tantos años Bueno, estoy experimentando Y por fin lo hice Hice el chistoso waffles de las maravillas ¡Guau! ¿Realmente lo hiciste? ¡Tienes que hacer uno para mí, Gris! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¿No deberíamos estar hablando de la situación de la trampa en lugar de los waffles? ¡No deberíamos estar hablando de la situación de la trampa en lugar de los waffles! ¡No deberíamos estar hablando de la situación de la trampa en lugar de los waffles! Bueno, Gris no recuerda lo que ha ocurrido De modo que por supuesto que lo haces waffles Parece ser una gran fan de los waffles, Teddy ¡Por supuesto que lo soy! ¡Esta no es una mera comida! ¡Sino que es arte comestible que nutre el alma! ¡Sí! ¡Suscríbete el nombre de los waffles de los waffles! Una aspiración digna de una vida entera de devoción y contemplación. Realmente no lo entiendo, pero es muy importante. Ahora quiero probarlos. Cualquier amigo de Tebi es amigo de Gris. Será mi placer hacer waffles para ti una vez estemos de vuelta, por supuesto. No puedo esperar a probarlos. Mi hermano mayor también es un gran cocinero y intento enseñarme a veces, pero todo lo que hago se convierte en cosas negras y que se rompen en cachitos. Y saben amargo, arena amarga. Creo que una manera de que se no ocurra es hacer que no prender las cosas en llamas. Espero que no sea grosero por mi parte preguntar, pero ¿tú puedes degustar la comida, Gris? No. No. Desafortunadamente no. Mi diseño primitivo no me dio sensores para detectar la comida, como las zapas y las gustativas. No me salía la palabra. Pero ese no es un problema. Con trabajo duro y experiencia he aprendido como hacer muchos tipos de waffles usando el contacto y la vista. Has llegado muy lejos. ¿Te recuerda la primera waffle de vallas que hiciste? ¿Tenía un sabor muy pastoso? Aunque había escuchado de alguien que no puede probar la comida, ser un pasticier. ¡Eres increíble! Bueno, antes simplemente miraba solo por la ventana cuando pasaba por la casa de los waffles y miraba por las ventanas. La casa de los clientes felices, disfrutando de sus waffles siempre me animaba. Quiero traer esos mismos sonrisos a la gente. Una cosa lleva a la otra, y ahora soy parte de la historia de los Waffles. Teddy, no te olvides por lo que hemos venido aquí. El engranaje astral está cerca. Hemos de estar alerta. El engranaje astral está cerca de cerca. Lo sé, lo sé. Tan solo me alegro de ver a un viejo amigo y quería hablar con él un poco. Solo me ha quedado un poco. ¡¿Qué es eso?! Los Golden Hunts, la pose de combate, la hostia. Esa, por cierto, es una muy buena pose de combate para usar una daga. Puedes coger una daga de dos maneras. Con el backhand, como está haciendo Teddy, o con el fronthand. El fronthand sirve para cortar en vertical o horizontal y para apuñalar. El backhand sirve para apuñalar con más fuerza y golpear desde cerca. Con lo que Teddy ahora tiene una pose de Acércate a mí y te rajo, en lugar de cogerla de No os vais a acercar a mí. Y siendo que una daga mucho rango no tiene, Esa es una buena pose, sí. Y luego tiene el otro brazo protegiendo el resto del cuerpo. Con lo que sí, es una buena pose, Teddy. Sabes lo que te haces con las poses de combate. Me mola tu pose de combate. Eso explicaría las trampas. ¿Qué hacemos, Teddy? Partirle la madre es lo que voy a hacer, no te preocupes. Vengo a entrar a volver a esconderte mientras yo me encargo de ellos. Entendido. Facilito. No me gustan, no te preocupes. No me gustan. Porque también en la otra vez siempre me interesa el bobo. El honga de DC es un arma tan solo que lo decimos que es un arma y la elección. ¿Dale? Es esto, yo he puesto una espacita en español. Puedes, ¡no te preocupes! Para que no os lo sentes, te preocupes. Yo no te preocupes. para recibir 8 golpes se curran 4% mas 40 de hp solo se puede usar una vez por combate, esto es bastante hp vale, tengo que quitarme algo por eso esta es la primera vez que tenemos una nueva capacidad de HP y el HP es cada vez más por crecer ahora tengo 156 de hp lo que me parece es que con el marcel 4 por favor Te vi! Esperaba que no se abriese el rayo tan rápido. Vale, hay dos caminos. He caido ahora. De acuerdo, tienes un intento de ir a la costa de la empresa. ¡Lanon! ¡¿Lanon! ¡Lo he hecho! ¡Lanon! ¡A ver! ¡Esto me ha vuelto que podía hacer esto! ¡A que sale una vez! No vale mucho la pena! Vale, cuidado con este que... explota! No la vi No puedo empujarle Vale, aquí ya tenemos la botfight del día, supongo Hoy va a ser bastante Hemos estado un buen rato hablando de waffles ¿Han ido por aquí? No pueden haber ido muy lejos Vosotros, Stalkers, empezáis a estar muy molestos Este pequeño robot es nuestra propiedad Lo hemos atrapado de forma justa y honorable Vete, Capriss de los Golden Huns, voy a enfadarme mucho. ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Eh? ¿Quieres decir cazar a esos montón de chatarra? ¿Acaso no es obvio? Este lugar es la cornucopia de los materiales para vender por dinero. ¡Ah! Primero, desmóntalos y bréndolos en el mercado negro y, oh sí, beneficios. Mi líder va a estar muy satisfecho conmigo. Seguro que me dará un headpad. O puedo que incluso me rasque detrás de las orejas. Mientras me susurra suavemente, apruebando con su voz. ¡Basta, Capriss! Estas están enrojando. ¿Eh? Me da un mal rollo. En cualquier caso, ha sido porque ha habido tantos Magitex mareados por aquí últimamente. Pero no me quejo por esas más fáciles que atrapar. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Sí! Ya, necesito por verlo todos los días. Sin embargo, estoy bastante sorprendido a lo que me has encontrado esta vez. ¿Eso es un engranaje astral? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que parece? ¡Ese guapito! Debo daros las gracias por llamarme atención de este robot. ¡Qué pena que algo tan valioso como un engranaje astral se use para darle energía a este montón de chatarra! ¿Hacer waffles? ¡Tienes que estar de broma! ¡Qué desperdicio de poder! De modo que el guiar estaba dentro de Grystras por ese tiempo. ¿Qué le habéis hecho? Desafortunadamente no cooperó. De modo que hemos usado métodos más duros de los que queríamos. ¡Pues hasta arrepentirte de lo que has hecho! ¡Qué eternos! ¡Pero me salió lo que quería hacer! Hice un frontflip... ¡Au! ¡Logré hacer el frontflip! Vale, vas a pillar. ¡No! ¡Rómpele! ¡Oh! ¡Oh, si fija el blanco me ralentí esta! No, si, me ralentí esta, si me fija el blanco. Vale, sin problema. Falta. ¡Oh, oh! Vale, me voy acostumbrando al timing. ¡Ajá! ¡No, no la partes! ¡Ah! ¡Hagé! ¡Eso fue mi fallo! ¡No cancelé el combo a tiempo! ¡Oh, dios! Vale, y esto paralelo. Vale, esto lo tengo a faena. ¡Falta! ¡Ajá, no! ¡Ajá! ¡Vale! y ahí está la curación! De golpe, me... como me ha dado 8 golpes, me he curado 45 de HP. Con lo que sí, ese me debe estar muy bien. Vale, y de aquí ya no sales. Ah, me dio. ¿Por qué no se activó el Golden Dodge? Era el momento perfecto para que creciera. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Jackie ha roto mi martillo! ¡No te perdonaré por eso! ¡No te perdonaré por eso! La próxima vez te voy a desmembrar y te venderé pieza a pieza en el Mercado Negro para muchos beneficios. ¡Ay! ¡Es un golpe de espíritu de la vida! Te voy a deslizarte! ¡Te voy a despedirte! ¡Aquí está! ¡Eso es lo mismo! ¡Te perdiste! ¡Lo que 12! ¡¿Es que no te olvides en este lugar? ¡De mí, en este lugar! ¡Te vi! No puedo creerlo. No hay que verlo. No hay que verlo. ¿Lo sé? ¿No hay que verlo? No debería haber podido. No debería haber podido. Si hubiese hecho las cosas de forma diferente, entonces... En la pequeña época, cuando era pequeña no tenía nada de poder. La gente alrededor mío se escaparía por mis dedos. Y así, sin más, terminaban todos desapareciendo. Solo me puse las manos y se despegue. ¿Qué? 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 ¿Cómo vi eso? ¿Nos vemos en el mundo? Ya veo. No voy a cambiar de forma delirio. No, no voy a cambiar de forma. ¿Vamos, estaba acabando de hacer un camino máximo para que todo sea el año. ¿Y eso? Así es, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Un poco de tiempo... Mejor de mi... Mejor de mi... Mejor de mi... El consejo es un buen Waffle. En relación a lo que significaba hacer un buen Waffle. Parece que realmente haces tus consejos. Sí. Todo este tiempo aún seguía tomando notas, llenando las páginas y trabajando duro para que sus sueños se hicieran realidad. Si te parece que no hay problema, pensé que solo eso se lo ha hecho en el Waffle... La foto de este Waffle parece maravillosa, incluso tiene una carita sonriente. El alfabeto que tiene un sillo de maravilla es caro, ¿verdad? Un segundo... Tengo que ver, la receta para el Waffle de las Maravillas. Parece que hemos de los que hubiese dejado para nosotros. Chris... Descansa en Patrice. Me aseguraré de que tu Waffle traiga sonrisas al mundo. Probablemente tu Waffle... ...hacerlo en todo el mundo. ¡Puedo hacer el maravilloso Waffle de las maravillas! Progreso de intentos, 25%. Ah, 0%. Vale, 10%. Hay que seguir trabajando para fabricar el maravilloso Waffle de las maravillas. ¡Eventualmente lograremos crear el Waffle! Eventualmente. No vale más. Lo que es por donde está... ¿Esto es el TP? Juraría que yo ya había estado... Ah, no, no he estado aquí. En el mapa no figura esto. Vale, solo para asegurarme. El TP ya está activado. No entiendo lo que hace que se suba de nivel. Esto parece una salida por eso. No entiendo, no entiendo lo que hace. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No me sorprende! ¡Volvamos a Cazete! ¡Vamos! ¡Voy a Cazete! ¡Porque el punto guardado esta al lado! ¡Voy a Cazete! ¡Voy a Cazete! ¡Voy a Cazete! ¡No! 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 ¡Eso es todo por hoy! ¡Hasta el próximo episodio! Música